El consumo de legumbres en España ha descendido desde los años 70 un 73%. Este es uno de los motivos por los que la ONU ha declarado el 10 de febrero como Día Mundial de las Legumbres para reivindicar la importancia de este superalimento en nuestra dieta y alertar la necesidad de duplicar su consumo. Estamos muy lejos de lo que la ONU nos está pidiendo y desde todos los estamentos, tanto públicos como privados, debemos intentar incentivar el consumo de legumbres, llegar incluso a comer hasta 3 y 4 veces a la semana, que son sobre 5 kilos, 5 kilos y medio año y persona. Para Ignacio Trueba, representante en España de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, las legumbres son clave para cumplir con los objetivos de la ONU en materia de sostenibilidad y reducción del hambre en el mundo. El objetivo número uno de la FAO es acabar con el hambre en el mundo para el año 2030 y las legumbres son un alimento excepcional. La promoción y consumo de legumbres constituyen un arma fundamental para luchar contra el cambio climático. Las legumbres son un alimento esencial para una dieta sana y equilibrada y con las nuevas tendencias culinarias. Además de los platos tradicionales, las encontramos en ensaladas, salsas, hamburguesas y batidos. Las legumbres en todas sus variedades constituyen un referente en cuanto al contenido en energía y nutrientes y están de acuerdo con los principios característicos de la dieta mediterránea tradicional. Esta iniciativa pretende afrontar el reto de reintroducir en nuestra alimentación un alimento esencial como son las legumbres para nuestra salud y para la sostenibilidad del planeta. Gracias por ver el video.